Ovidio Guzmán se declaró no culpable de los cinco cargos criminales en su contra, que incluyen tráfico de drogas y lavado de dinero, durante su primera comparecencia en una corte federal en Chicago. El hijo del Chapo es uno de los acusados en el caso presentado contra los miembros del cartel de Sinaloa y la organización criminal conocida como Los Chapitos. Es una audiencia inicial y lo que sucede es una audiencia muy breve. Entonces el magistrado le va a leer los cargos. Guzmán, de 33 años de edad, conocido como El Ratón, fue extraditado de México a Chicago el viernes en la noche en medio de extremas medidas de seguridad. La extradicción de Ovidio Guzmán en realidad es una victoria para la justicia de México y también para los Estados Unidos, pero en realidad no va a tener mucho impacto contra el cartel de Sinaloa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se procedió con la extradición porque no se presentó ningún amparo. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen elecciones en Estados Unidos en contra de México, lo del narcotráfico y lo de la migración. A través de un comunicado, el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, dijo que la extradición de Ovidio Guzmán es un paso más en los esfuerzos de Estados Unidos para atacar todos los aspectos de las operaciones de narcotráfico dirigidas por el cartel de Sinaloa. A Ovidio Guzmán se le responsabiliza de la manufactura y distribución de fentanilo y de ser uno de los causantes de la crisis de opioides en Estados Unidos. Guzmán también enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York y Washington, D.C. Paula Díaz, Voz de América, Washington.